Y un cordial saludo a toda la bandota Muy buenos días transmitiendo desde aquí, desde Iztapas y Guatanejo Ya teníamos casi ya más de un año que no veníamos por aquí Estamos aquí transmitiendo para ustedes y saludar a toda la bandota Que nos han apoyado ahí en todas las páginas diferentes de Facebook Damos un abrazo enorme para todos ustedes Y bueno, quiero saludar a toda mi gente de Puebla Que me dicen que no los he saludado Claro que sí, un abrazo enorme y para todas esas familias que lamentablemente perdieron sus casas Pues hay que echarle muchas ganas muchachos Y ojalá que el gobierno ponga algo para, pues un granito para ayudarle a tantísima gente de verdad Y pues echarle ganas de verdad, que Diosito me los cuide mucho Y bueno por ahí este, mi amiga Leti, por ahí me pidió una rola Ya tiene tiempo que me pidió una rola Y bueno pues échame la disculpada que no los había complacido por ahí a ti y a tu familia Así es que para toda mi gente de Puebla Especialmente para ti Leti, tu familia Bueno, una rolita que tú pediste Y bueno ya la teníamos, nada más que no le había echado ganas a la rolita Procuro olvidarte Siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarme De aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en amor Sin ganas ni fuerzas Por ver si te olvido Y llega la noche y de nuevo comprendo Que te necesito Procuro olvidarte Procuro olvidarte Haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte Visando y contando Las hojas caídas Procuro cansarme Llegar a la noche Con penas sin vida Y al ver nuestra casa Tan sola y callada No sé lo que haría Lo que haría Porque estuvieras tú Porque siguieras tú Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdido Procuro olvidarte Haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte Visando y contando Las hojas caídas Procuro olvidarte Procuro cansarme Procuro cansarme Llegar a la noche Apenas sin vida Procuro olvidarte Y al ver nuestra casa Tan sola y callada No sé lo que haría Lo que haría Porque estuvieras tú, porque siguieras tú conmigo Lo que haría, por no sentirme así, por no vivir así Perdido